Bueno, en este video vamos a empezar hablando acerca de qué es exactamente Final Cut Pro X o Final Cut Pro X. Final Cut Pro X es uno de los programas editores de video más revolucionarios que existen hasta este momento. Este programa fue creado inicialmente por Macromedia, una compañía de Adobe y posteriormente desarrollado por Apple, el cual hasta la fecha lo ha ido mejorando y haciéndolo más accesible para toda persona. Su uso es muy dinámico, intuitivo y muy fácil de entender, el cual nos brinda grandes funciones incluso para complacer a los más avanzados en cuanto a la edición de video. Entre sus funciones más sobresalientes se encuentran la línea del tiempo magnética. Te voy a hablar muy brevemente acerca de cada una de estas funciones más sobresalientes. Si no las entiendes en este momento no te preocupes porque durante todo este tutorial las vamos a ir conociendo a fondo. Te mencionaba que entre sus funciones más sobresalientes una de ellas es la línea del tiempo magnética. Esto de la línea del tiempo magnética te permite mover pedazos de clips y no dejar espacios digamos vacíos. Cuando tú mueves un video o tú colocas un nuevo video, este siempre se va a pegar hacia los demás. Esta es una excelente herramienta porque de esa manera tú no vas dejando espacios. A veces no nos damos cuenta, movemos y en otro tipo de programas esos espacios se van quedando. Y eso sería un problema especialmente cuando tuvieras digamos una línea del tiempo en la cual estuvieras trabajando con muchos videos y esa línea del tiempo fuera bastante grande. Otra de sus funciones sobresalientes es el poder conectar unos videos con otros. Te voy a explicar cómo es eso de conectar videos con otros. Regularmente en programas editores de videos siempre se crean una especie de tracks o en español serían como pistas en donde en cada una de esas pistas o colocas audio o colocas video. En este programa es totalmente diferente. Aquí un video va conectado con otro sin importar si es un audio o si es una fotografía. De esa manera si tú movieras o cambiaras de lugar un clip que estuviera conectado a otro básicamente se vienen los dos juntos y de esa manera te ahorrarías muchísimo trabajo en tratar de acomodar el orden a como lo tenías antes. Tiene también lo que es el editor preciso el cual te permite hacer ediciones un poquito más exactas. Esto lo vamos a ver más adelante para que lo comprendas perfectamente. Y una de las funciones que personalmente me encantan son las audiciones. Las audiciones te permiten agregar diferentes efectos a un clip o a un video y tú ver cómo se podría ver de diferentes maneras para finalmente decidir con cuál de esos efectos quizás quedarte. Por otro lado Final Cut Pro X te permite organizar todos tus videos, todos tus audios, tus fotos, tus fotos, etcétera de una manera bastante fácil. Aquí tú puedes tener muchísimo material con el cual vayas a trabajar y todo tenerlo organizado a manera de que lo puedas localizar fácilmente. De igual manera te permite analizar esos videos para hacerles digamos correcciones al audio, correcciones de color de manera automática. Te permite también agregarles palabras claves para que cuando tú quieras localizar algo rápido únicamente pongas alguna de esas palabras claves y también te permite crear colecciones inteligentes que de igual manera vamos a ir aprendiendo y entendiendo cómo es que funciona mucho más adelante. Y pues bueno Final Cut Pro nos ofrece eso y muchísimo más. Poco a poco como te dije hace un momento vamos a ir descubriendo cada una de esas funciones y vamos a adentrarnos a su uso correcto. Vamos a continuación a hablar acerca de los mínimos requerimientos para el uso de Final Cut Pro X y así poder obtener el mayor provecho posible de este programa. Lo primero que se te recomienda es que tengas una computadora Mac con un procesador Intel Core 2 Duo o mucho mejor de lo que tú estás leyendo aquí. De igual manera se recomienda un mínimo de 2 GB de RAM pero sería preferible que tuvieras 4. En cuanto a la tarjeta gráfica se te pide tener una tarjeta abierta CL o una Intel HD Graphics 3000 o más avanzada. Si tú no sabes qué tipo de tarjeta o cuánto de RAM tiene tu computadora es muy fácil que lo verifiques en tu computadora. Te vienes únicamente al logo de la manzana, le das un clic y seleccionas acerca de esta Mac. Cuando tú le das un clic y se te abre esta ventana tú puedes aquí darte cuenta qué tipo de procesador es el que tiene tu computadora y cuánto de RAM. Si tú quieres ver qué tipo de tarjeta gráfica es la que contiene le das un clic aquí a más información y de este lado podrás darte cuenta qué tipo de tarjeta es la que tiene tu máquina. En cuanto a la memoria RAM de la tarjeta gráfica tenemos 256 como un mínimo y 512 como recomendación. Tu monitor o tu pantalla debe de tener una resolución al menos de 1280 x 768 y esto de aquí abajo es en cuanto al sistema operativo y de este lado el espacio que necesita tener tu disco duro en este momento 2.4 gigas y pues bueno una vez que ya tenemos todo esto listo y lo comprendemos vamos a iniciar con este tutorial